Llegó el Mundial y Panini te trae el álbum de vistas oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con los 32 equipos que quieren convertirse en los campeones del mundo y con las vistas especiales, álbum de vistas oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Abramos juntos, peguemos juntos y coleccionemos juntos, solo de Panini